La cita va a comenzar en Casa de Julia María que ha formado un nuevo rumbo y los rumbo de Jesús tan famoso pues viene el bombero de todos sitios a correr Suena los cueros, suena el timbal y la tumbadora repica ya Suena los cueros caballeros, suena el timbal y la tumbadora repica ya La cita va a comenzar en Casa de Julia María que ha formado un nuevo rumbo Y los rumbones que son tan famosos pues viene el bombero de todos sitios a correr Ay, Julia María ha formado un nuevo rumbo Agarra a los muchachos ¡Ale, niño! ¡Venga! Ay, Julia María ha formado un nuevo rumbo Rumbero, 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 bueno La rumba ya va empezando ¡Ay, Julia María ha formado un nuevo rumbo Suena, 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 suena los cueros! ¡La rumba ya viene! ¡Ay, Julia María ha formado un nuevo rumbo! ¡Rumbero! Gracias por ver el video.